hola qué tal amigos de golazo les saluda germán briseño con el resumen de las noticias deportivas más importantes en honduras y el mundo hoy lunes 3 de agosto del 2020 empiezo informándoles que el exastro brasileño del fútbol ronaldiño gaucho y su hermano quienes llevan más de cinco meses en prisión domiciliaria en un hotel de asunción acusados de uso de pasaporte paraguayo de contenido falso podrían finalmente recobrar su libertad ya que el caso está casi resuelto y el ministerio público espera que los abogados del exjugador presenten una defensa para la libertad total y también les informamos que el real club deportivo español uno de los equipos descendidos de la segunda división en españa la próxima temporada reclamó el día de hoy la anulación de todos los descensos del presente curso que fue alterado por la pandemia del nuevo coronavirus lo que obligó a suspender durante más de tres meses el campeonato español y también les informamos que el francés clement lenglet aseguró que el napoli que será el rival del barcelona en la vuelta de los octavos de final de la liga de campeones de europa el próximo sábado 8 de agosto es un equipo difícil de ganar por lo que los azulgranas tendrán que hacer un buen partido para estar en la fase final de lisboa y también les informamos que la liga nacional y los directivos de los 10 equipos están sosteniendo una sesión ordinaria virtual para definir el futuro del fútbol hondureño tras los últimos días en donde siete equipos habían pedido la cabeza del presidente wilfredo guzmán los clubes buscan llegar a un consenso para reactivar el fútbol en honduras y recuerde que la ampliación de esta y otras noticias deportivas usted lo puede leer siempre en golazo de triple w la prensa punto h también le recordamos permanecer en casa lavarse las manos y colaborar para vencer juntos al coronavirus muchas gracias